Vamos a ver señores, vamos a ver Buenas tardes chumitas Pues nada Presento mi canal de Youtube Vale Ahora estoy subiendo Vídeo alternativo Pero sin voz Y a partir de ahora voy a empezar a hacer Los vídeos y las conexiones en directo Con voz, vale Con hablar Tendré algunos invitados, algunos coleguitas Los subitas O haremos partidas online Con más jugadores Y que intentaremos que hablemos todo Vale Y eso es todo señores, quería Hacer un vídeo para decirlo Que vamos a A los vídeos Y meterle audio Que he visto por ahí otros canales Que están moviendo el audio metido Y vamos a empezar a meterle audio Y eso es todo señores Hay que ser felices Y jugar mucho Viciar mucho PC, Play 4, Equipo One PC Vita, Play 3 Wii U 3DS Móvil Ipad De todo Lo importante es viciar Viciar a todas horas Por la mañana Por la tarde Y por la noche Es igual que ser feliz Hay que ser feliz todos los días Y hay que viciar todos los días Vale Y nada señores Lo dicho Nos vemos en directo Vale Y ahí tenéis mi canal Hasta luego Subrita Chau 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 Chau